19 de julio del 2011, canalizado por Madala Es necesario que haga esta introducción Hemos visitado un antiguo balneario Todos los que fuimos, algunos niños incluidos, hicimos fotos del lugar Mi sobrino mayor hizo las mismas fotos que yo Pero las suyas se ven claras Y solo en mi cámara aparecieron estas imágenes que coloco Cuando las personas con las que iba las vieron Comenzaron a preguntar que era eso que aparecía Yo les dije que eran ángeles, para evitar especulaciones Eran las 21.45, claro, ya no había sol a esa hora Cada cual que desierna y opine Eran orbes Eran las 21.45, claro, ya no había sol a esa hora Y ya no había sol a esa hora Y ya no había sol a esa hora Y ya no había sol a esa hora Al día siguiente de esta visita, siento la vibración de una energía muy interesante Y todo a mi alrededor Sé que hay alguien presente Hago mis protecciones y canalizo con amor Ya nos estamos mostrando a ti Somos un grupo de orbes Y hemos venido para aclarar algunas dudas Por supuesto que este mensaje puedes publicarlo para difusión e información de otros hermanos Nosotros somos partículas de luz Nosotros somos puntos de energía que conectan este con otros universos Nosotros somos energías de amor Somos un grupo de orbes Nosotros no somos un espectáculo de feria Así como ustedes dicen Nosotros no somos algo sobre lo que se pueda especular y fantasear Nosotros somos reales Somos hermanos suyos estelares que estamos aquí sutilmente para ayudar a Gaia Y a todo aquel que sienta la vibración de la luz y el amor Nuestra presencia es cada vez más evidente Ante los que están despiertos Nuestras manifestaciones cada vez más constantes Ante los que tienen nuestra misma vibración o se acercan a ella Nosotros formamos parte de los hermanos que están ayudándoles en el proceso de ascensión Solo eso hemos venido a aclarar Porque sabemos que internamente hiciste esa pregunta Es muy bonito que a los niños digas que somos ángeles Pues aunque no tenemos su misma esencia Todos venimos del Creador Amor, Hermana, Paz, Luz y Bien Madalá Amor, Hermana, Paz, Luz y Bien